Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un vídeo más. Amigos, amigas, hoy es sábado 10 de agosto del 2024, sábado por la mañana. Amigos, en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de lo que podríamos llamar los mensajes subliminales que manda el presidente López Obrador. Una imagen vale más que mil palabras. Hace unos días, el pasado miércoles 7 de agosto del 2024, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con Omar García Jarfuch. Es primera vez, primera vez que se publica una fotografía del presidente López Obrador y Omar García Jarfuch. Omar García Jarfuch, pues es familiar de personajes de la política en nuestro país. Sus antepasados no jugaron papeles muy gratos para la historia moderna de nuestro país. Marcelino García Barragán, García Panagua, no fueron personajes gratos para las izquierdas mexicanas. No fue su familia, el apellido García, García Barragán, García Paniagua, el abuelo y el padre de Omar García Jarfuch, ocuparon posiciones políticas. Fue nada gratas. Pero Omar García Jarfuch es el primer miembro de esa dinastía, de García Paniagua, de García Barragán. Es la primera, el primer personaje de esa dinastía que ahora se encuentra en un gobierno de izquierda. Porque recordemos que Omar García Jarfuch ha sido nombrado por la doctora Claudia Sheinbaum como su futuro secretario de seguridad. Como el futuro secretario de seguridad federal, que es una posición clave para el momento que vive nuestro país. Se había mencionado cuando Omar García Jarfuch se agregó como parte del gobierno de la Ciudad de México como secretario de seguridad en la Ciudad de México, que lo nombró la doctora Claudia Sheinbaum. Se había, se rumoró mucho de que había un desagrado, el presidente no estaba muy de acuerdo, el presidente no estaba muy feliz, no le gustaba el nombramiento como secretario de seguridad primero de la Ciudad de México y ahora como secretario de seguridad federal dentro del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Se había rumorado mucho, mucho, se especuló mucho sobre el desacuerdo supuestamente que tuvo el presidente con la doctora Claudia Sheinbaum, primero al nombrarlo como secretario de seguridad en la Ciudad de México y después al nombrarlo secretario de seguridad federal. Todos los comentócratas, todos los chayoteros, toda la prensa que quiere confundir a los mexicanos ha hecho todo lo posible por intentar desacreditar a Omar García Jarfuch dentro del cuadro político de Morena, porque ahora recordemos que el ser miembro del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum en una cartera tan importante, pues los reflectores están sobre Omar García Jarfuch. Y es una de las carteras más importantes por el momento de seguridad que vive el país. Han manejado cifras, la comentocracia, de que hay miles y miles de muertos, que sí los hay, han intentado hacer enorme el problema de la inseguridad como si ese problema de inseguridad hubiera llegado al país, hubiera llegado a la Ciudad de México con la llegada del presidente López Obrador. El problema de inseguridad es un problema heredado, es la inercia, la inercia con la que tomó el presidente López Obrador ese nivel de inseguridad que generaron los gobiernos pasados, que generó el PRI y el PAN. Los dos llevaron al país a un nivel de inseguridad, llevaron al país a un nivel en el cual los grupos delictivos fueron empoderados por una red de complicidades con los gobiernos del PRI y del PAN. Durante esa época en los gobiernos del PRI y del PAN fue cuando más armas entraron al país, fue cuando más grupos delictivos se crearon en el país, fue cuando más muertos ha habido en el país producto de la pésima, de la pésima política de seguridad que llevaron a cabo el PRI y el PAN. Si es que hubo alguna política de seguridad, porque está demostrado que el gobierno de Felipe Caldeón llegó al grado de asociarse con el grupo de Sinaloa para controlar, para controlar el narcotráfico en México. No controlarlo por el bien de la sociedad, sino controlarlo para beneficio de ellos. En Estados Unidos está recluido en prisión Genaro García Luna, que está esperando sentencia, fue encontrado culpable por varios delitos, pero dentro de esos delitos fue encontrado culpable por el delito de narcotráfico. Y está esperando sentencia, la sentencia que se va a dictar el próximo 9 de octubre. Entonces, toda esa violencia heredada por el gobierno del presidente López Obrador fue la violencia generada, iniciada, alimentada durante los gobiernos del PRI y del PAN. Porque fue justamente en los gobiernos del PRI y del PAN cuando el narco gobernó nuestro país. Fue cuando el narco se empoderó como nunca se ha empoderado en nuestro país. Fue cuando les abrieron la puerta para que hicieran prácticamente lo que quisieran. Y en una supuesta respuesta, supuesta respuesta, Felipe Calderón le declaró la guerra al narco. Bañando al país en sangre como nunca se había visto desde la época de la revolución. Desde 1910 que estalló el movimiento de revolución en México, no había habido un nivel de violencia de tal magnitud en nuestro país. Pero en 1910 era un movimiento armado, un movimiento social, un movimiento político para cambiar o para intentar cambiar las cosas en nuestro país. Pero la violencia generada por el PRI y por el PAN no era ningún movimiento social. Ni era un movimiento político, un movimiento armado con la intención de solucionar problemas políticos, sociales y económicos en el país. No. Fue un movimiento que generaron los grupos delictivos en nuestro país para beneficio de los corruptos que se asociaron con ellos y de ellos mismos. Entonces, tratan de colgarle al gobierno del presidente López Obrador la etiqueta de que su gobierno ha sido el gobierno más violento que ha habido en nuestro país. Cuando el presidente únicamente heredó esa violencia, la inercia de esa violencia fue la que heredó el presidente López Obrador. Intentan hacernos creer a nosotros los mexicanos que es una ingobernabilidad la que vive nuestro país, que es una falta de pericia política, que el presidente no sabe tomar decisiones, la cual es mentira, ¿no? Los indicadores de los índices delictivos más graves en nuestro país, todos, todos han ido a la baja. Todos. Indicadores tan contundentes como el secuestro, como el robo de vehículos, ha caído casi a niveles del 80%. Mientras que en los gobiernos del PRI y del PAN, los índices delictivos iban a la alza, iban todos los índices delictivos, iban a la alza, en el gobierno del presidente López Obrador, han ido a la baja. Han ido a la baja. Y repito, algunos tan contundentes de casi el 80% o del 80% han caído los índices delictivos. Y principalmente en la Ciudad de México. Principalmente en la Ciudad de México. ¿Y quién fue el secretario de Seguridad en la Ciudad de México que contribuyó su estrategia a bajar los índices delictivos? Pues fue Omar García Harfush. Él fue. Él fue el estratega en el cual se apoyó la doctora Claudia Sheinbaum para bajar los índices delictivos que en los gobiernos del PRI y del PAN iban a la alza. Entonces, la estrategia que se ha aplicado en el país está funcionando. Pero la estrategia que aplicó Omar García Harfush en nuestra Ciudad de México todavía ha sido más efectiva que la media del país. Lo cual habla muy bien de García Harfush. Y tan solo esos actos, tan solo el paso que tuvo por la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México, pues pinta una raya divisoria entre él y sus antepasados. García Harfush está demostrando con hechos que él, su actuar político, su actuar como funcionario público, es distinto al actuar de su señor padre y de su abuelo. Entonces, esta fotografía que ven ustedes ha causado revuelo. Ha causado revuelo entre todos los comentócratas. Porque inmediatamente tratan de asociar a García Harfush con García Luna. Con García Luna. Tratan de asociarlo de que él es parte del clan de García Luna, de Cárdenas Palomino, del gobierno del PAN, del gobierno del PRI, de la podredumbre que significaron los gobiernos PRIistas y panistas. Tratan inmediatamente de ponerlo en el mismo costal. Como si García Harfush fuera García Luna. O como si García Harfush fuera Felipe Calderón. O como si García Harfush fuera Cárdenas Palomino. Lo cual es una aberración. Porque García Harfush, con los hechos, nos ha demostrado de que él ha trabajado por el bien, por el bien de nuestro país, por el bien de la ciudadanía en la Ciudad de México. Quiero ahora mostrarles esta fotografía. Esta fotografía. Quieren colocar a García Harfush. Quieren desacreditar a García Harfush de la misma forma que intentaron desacreditar a Manuel Barclay. Y en algunos casos lo lograron. En algunos casos, sí fue... En algunas personas que no captaron la señal, se fueron con la finta. Y todos los ataques mediáticos que hubo en contra de Manuel Barclay. Sí funcionaron. Sí llegaron a vulnerar la imagen de Barclay ante los mexicanos. La cantaleta que se trajeron hacia Manuel Barclay fue de que él fue el que tiró el sistema en el fraude de 1988. Él fue. Acabo de tener hace unos días unas pláticas con un amigo mío con el cual tocamos el tema de Manuel Barclay. Y él era de las personas convencidas. De las personas convencidas de que Manuel Barclay es el culpable del fraude de 1988. Cuando le robaron la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas e impusieron a Carlos Salinas de Bortari. Él se fue con la finta también. Manuel Barclay no tenía la capacidad ni tenía el poder para imponer a un presidente o para maquinar un fraude electoral. En México los fraudes electorales no los maquinaba un hombre. En México los fraudes electorales los maquinaba todo un gobierno, todo un sistema, todos los fraudes electorales que ha habido en nuestro país no son obra de un solo individuo, no son obra de Manuel Barclay, no son obra de una sola persona. Todos los fraudes electorales en nuestro país fueron maquinados por el gobierno que se iba. Fueron maquinados por el gobierno que se iba con la oligarquía, con el poder mediático, con todo el poder económico y el poder político se unían para trabajar el fraude electoral e imponer al candidato que a ellos les convenía. En el caso de Carlos Salinas de Bortari, pues obviamente hubo poderes internos y externos gente muy poderosa política y económicamente hablando que fueron los que salieron beneficiados con la llegada de Carlos Salinas de Bortari a la presidencia. ¿Quiénes salieron beneficiados con la llegada de Carlos Salinas de Bortari a la presidencia? Pues esos que salieron beneficiados fueron los que trabajaron el fraude e impusieron a Carlos Salinas de Bortari en la presidencia para que todas las acciones del gobierno de Carlos Salinas de Bortari los beneficiara a ellos. Justamente en la época de Carlos Salinas de Bortari nos vendieron el dulce sueño de que la firma del tratado de libre comercio nos iba a llevar al primer mundo. ¿Recuerdan ustedes la publicidad? la publicidad que nos traía noche y día pero a trapazo limpio tratando de convencernos a los mexicanos de que el nuevo gobierno de Carlos Salinas de Bortari nos iba a llevar a ser un país de primer mundo con la firma del tratado de libre comercio. ¿Y qué fue después de que se firmó el tratado y se echó a andar el tratado el tratado de libre comercio? ¿Quién salió beneficiado? ¿Los mexicanos? Si fue cuando nos despojaron de las principales empresas fue cuando privatizaron todo fue cuando unos cuantos se hicieron multimillonarios inmensamente ricos unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y la mayoría del pueblo de México sufrió en consecuencia el empobrecimiento como nunca se había visto en nuestro país pues esos que salieron beneficiados fueron los que trabajaron todo el fraude electoral para imponer a Carlos Salinas de Bortari y obviamente le echan la culpa a un solo hombre Manuel Bartlett a un solo a un solo hombre no no es que él fue el que tiró el sistema a él le tocó le dijo órale te tocó bola negra tú eres el secretario de gobernación tú sal a decir que se cayó el sistema pero Manuel Bartlett en ese momento resultó ser el chivo expiatorio dar la cara por todo el sistema por todo el grupo por todo el poder político y económico que impuso a Carlos Salinas de Bortari como presidente de México y les funcionó y les funcionó porque en el imaginario de la ciudadanía en el imaginario del pueblo de México la gente la gente creímos que el malo de la película en ese momento fue Manuel Bartlett lo cual con esta explicación que les estoy les estoy dando pues Manuel Bartlett fue el monigote que dio la cara pero quien realmente trabajó el fraude fue todo un sistema todo un poder político y económico que sabía que iban a ser beneficiados con la llegada de Carlos Salinas de Bortari a la presidencia ahora bien ¿cuál es la relación entre Harfus y Bartlett? pues es bueno es bueno tener en el caso de Bartlett a un funcionario de primer nivel es bueno que el presidente haya nombrado a Manuel Bartlett porque Manuel Bartlett supo cómo enredaron todo el esquema dentro de la Comisión Federal de Electricidad para que el que fue parte del sistema ayude a desenredar todo los asuntos de corrupción y de privatización en la Comisión Federal de Electricidad para comenzar a regresar la autonomía energética que estamos logrando con Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad esa es la gran aportación de haber desnombrado a Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad es la gran aportación poner a un individuo que supo cómo cómo transaron para que comience a enderezar todo para beneficio de los mexicanos ese fue el secreto de poner a Manuel Bartlett cuando el presidente puso los ojos en Manuel Bartlett más de uno brincamos cómo es posible pues sí fue una muy buena decisión porque el actuar político de Manuel Bartlett ahora como parte del gobierno del presidente López Obrador pues nos ha demostrado que fue una buena decisión poner a Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad a pesar de que intentaron desacreditarlo a pesar de que dijeron que él es el rey del fraude a pesar de que dicen que es inmensamente rico a pesar de lo que sea Manuel Bartlett ha hecho un buen papel por nuestro país a los políticos hay que juzgarlos por sus acciones y las acciones que ha tomado Manuel Bartlett nos han beneficiado a todos los mexicanos ahora bien regresamos a la fotografía original el mensaje mediático que lanza el presidente López Obrador con esta fotografía pues es similar al mensaje que manda con la fotografía de Manuel Bartlett es bueno tener en el gobierno federal próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum a Omar García Harfuch que él sabe quién es quién dentro de todas las andanzas que hubo en asuntos de narco en los gobiernos panistas y priistas él sabe quién agarró dinero él sabe cuánto dinero agarraron él sabe quiénes son los cabecillas de todos los negocios turbios que tuvo Genaro García Luna Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto él sabe la misma estrategia que siguió al poner a Manuel Bartlett al frente de la comisión y que nos ha beneficiado a los mexicanos pues es la estrategia que está siguiendo ahora el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum a nombrar a García Harfuch porque García Harfuch tiene información para saber cómo entretejieron todos los negocios en narcotráfico los priistas y los panistas y por eso están saltando como chilicuiles en Comal por eso están vean ustedes los noticieros los comentaristas los comentócratas los chayoteros todos atacando a García Harfuch futuro secretario de seguridad porque sabe que García Harfuch tiene la información de primera mano porque él anduvo en las cañerías donde se movieron estos tipejos del PRI y del PAN él tiene información privilegiada que sabe quienes hicieron negocios turbios durante los gobiernos del PRI y del PAN por eso lo están atacando por eso esta fotografía está que les le sale salpullido al ver esta fotografía porque es un mensaje subliminal que manda el presidente López Obrador hacia todos aquellos individuos que tienen cola que les pisen el valor de una imagen una imagen vale más que mil palabras el mismo efecto que creó Manuel Bartlett en el gobierno del presidente López Obrador es el mismo efecto que está teniendo la presencia de García Harfuch en el futuro gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum pues era lo que quería platicar con ustedes amigos y amigas les agradezco por llegar al final de este video si les gustó mi comentario regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean si no se han suscrito o si ya se suscribieron a mi canal por favor vuélvanlo a hacer y no olviden activar la campanita para que el algoritmo del sistema les notifique cuando suba futuros videos una vez más mil gracias y que tengan el mejor de los días